¡Qué lindas estas flores! Están siendo polinizadas por las abejas y tienen una característica que da una vaina verdes. ¡Qué maravilla de la naturaleza! Observen, respiren profundo y exhalen lentamente. Está llenísimo, llenísimo. Observen las vainas, cómo se ven. Maravillosamente bella, bella, bella. Cómo adornan el verano. Respiren profundo y exhalen lentamente.